Capricornio, bienvenido al nuevo ciclo y bienvenido a tu lectura semanal. En este video recibirás los mensajes para la semana que va del lunes 29 de abril al domingo 5 de mayo. Y el primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con el arcángel que te va a acompañar y que marcará cómo será la energía de esta semana para ti. Y es el arcángel Gabriel que te habla de la gestación y de lo nuevo que está comenzando en tu vida. Una semana de nuevas energías que llegan, nuevos proyectos, nuevos vínculos, nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de comunicarte por sobre todo. Encontrarás esa clave que estabas buscando de cómo decir las cosas, de cuándo decir las cosas y todo lo que tenga que ver con la comunicación será muy bueno y muy exitoso para ti. Se abre un camino también, se abre un camino en tu lado y en tu rol de comunicador que va a ser muy importante, se expande, es bueno y crece aún y mucho, mucho más para ti. Así que a seguir adelante con la parte comunicadora que tienes tan, tan dentro de ti Capricornio. Vamos a buscar ahora más mensajes en los oráculos angélicos. Pero antes te invito a darle un me gusta a este video, a dejar un comentario sobre cómo sientes estos mensajes y a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Vamos a abordar los aspectos de salud, dinero y amor para Capricornio. Comenzaremos con la salud. ¿Qué nos dicen las cartas? Esta semana en la salud tienes que cuidarte mucho, sobre todo la parte de los riñones. Capricornio, me tienes que tomar mucha, mucha agua. Más de lo que tomas, más de lo que estás acostumbrado, aún más, porque toda la parte de los riñones estará comprometida esta semana. En la parte de salud también aparece un cuidado extremo que tienes que tener en la parte de reproductiva. Vas a tener como algunos síntomas en toda la parte que tiene que ver con la sexualidad que vas a tener que cuidar muchísimo. Y tienes que estar preparado para una noticia desagradable que vas a recibir sobre salud. Algo que te incomoda, algo que no te gusta, algo que vas a tener que enfrentar en cuanto a la salud. Puede ser tuya, también puede ser de otra persona muy cercana a ti, pero bueno, lo vas a tener que enfrentar. Una incomodidad muy grande, como algo que no te gusta, pero lo tienes que hacer. Va a salir bien, pero vas a tener que pasar ese trago amargo. Prepárate. Vamos a abordar ahora en dinero. Bueno, en dinero se resuelven asuntos judiciales, abogados, trámites, papeles, juicios. Todo ese aspecto va a estar resolviéndose afortunadamente. También se resuelven situaciones que tienen que ver con ciudades, cambios, viajes programados, mudanzas que estás a punto de realizar, que sí o que no. Bueno, todo es un sí. Todo lo que tenga que ver con cambio de ciudad, cambio geográfico, va a venir muy bien. También los viajes, asuntos familiares que llegan a su fin, algún conflicto familiar por el dinero que llega a su fin y va a terminar. Termina ese asunto para ti, ya no es más una carga. Tienes que fluir con lo nuevo, aceptar tu creatividad, todo eso que te gusta de crear, de hacer, del arte, todo eso que te hace crear y estar como en una manera o en un modo de planear y de disfrutar la creación, eso te va a traer mucho, mucho dinero y es momento de accionar. No pensarlo en mucho más para adelante, ni seguir pateándolo para adelante, pero todo lo que tiene que ver con la creatividad es momento de ponerlo en práctica y accionar. En esta semana tienes que dar el primer pasito, Capricornio, porque hay mucho dinero esperándote a ti allí, en donde está tu creatividad. Vamos a preguntar ahora qué dicen las cartas para Capricornio en amor. Vamos a comenzar con la familia, la parte familiar. En la parte familiar, celos, celos. Todos quieren ocupar un lugar, todos quieren el amor de alguien, todos quieren verse, todos quieren ser importantes y van a haber conflictos que tienen que ver con ese rol. ¿Quién es más importante? ¿A quién se le da más energía? ¿Por qué no me ven? ¿Por qué no estoy yo en el centro de todo? Y esto va a traer algunos conflictos en la familia. Alguien del pasado que aparece, una persona familiar que había estado alejada un tiempo y que ahora vuelve a aparecer en la familia. Por aquí vamos a preguntar por las amistades de Capricornio. Con las amistades va a ir todo muy bien. Se hacen planes que se concretan, se piensan futuro en algo, un proyecto. Sale un proyecto con amigos, algo que va a ser muy bueno. Se empieza a relacionar el dinero con los amigos, vas a encontrar como una sociedad muy buena y muy importante con un amigo. Y algo que van a hacer juntos les va a dar mucho dinero y mucho éxito en el futuro. Genial, esta es una noticia muy buena. ¿Qué pasa con la pareja de Capricornio? Ese vínculo de pareja. Un poco más de sacrificio te piden las cartas. Bueno, un poquito más de sacrificio. Más que nada de tomárselo en serio, no de sufrir por el otro. Pero hay que tomarse un poco más en serio esta relación. Porque parece que viene muy divertida, muy linda, muy superficial. Pero se va a quedar más en el tiempo. Más tiempo de lo que tú pensabas, Capricornio. Así que vas a tener que tomarte un poco más en serio esta relación. Y preguntarte si realmente quieres que esta relación continúe en el futuro. Porque así como viene, se queda. Se queda mucho, mucho. Si te gusta, si te hace gusto, si es agradable, adelante. Ahora, si no estás demasiado cómodo, empieza a replantear la dinámica. Y para los Capricornios solitos. Hermosa carta que habla de un vínculo tóxico que se terminó hace poco, hace mucho. Pero ya está listo Capricornio para lo nuevo, para el fuego, para la pasión. Aparece una nueva persona. Y fíjate, Capricornio, la carta que sale para ti. El arcángel Cupido está ahí para ayudarte, para traerte un nuevo amor. Tienes que estar atento. No lo dejes pasar. Esta nueva persona te trae un nuevo amor. Así que son buenas noticias para Capricornio. Vamos a cambiar de mazo. Y vamos a preguntar qué número acompaña a Capricornio esta semana. En donde su día especial es el miércoles primero de mayo. Y el número que lo acompaña es el número 4. El constructor. Poner los pies sobre la tierra. Hacer. Deja de pensar tanto en el ideal. Y empezar a hacer. Empieza con lo que tienes. Arranca con lo que tienes a mano. Y luego todo va a llegar. No dudes más. Ponte en acción. Y ve hacia adelante con tus metas. Y con los pies sobre la tierra Capricornio. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar allí. Amén. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.